Hablamos, ya que lo has mencionado, del tema del peso y que tú querías adelgazar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué al final no has tirado para adelante? ¿Ha habido algún motivo...? Principalmente porque adelgazar es más difícil de lo que parece. Yo entiendo que mucha gente, sobre todo muchos chavales, lo vean como una gilipollez y crean que adelgazar es entrenar y ya está. Pero adelgazar supone un reto cada día contra tu cuerpo y contra tus ansiedades un poco alimenticias. Es muy complicado para una persona que come todo lo que quiere no comer un croissant, no comer un bocata de jamón con queso gigante, no comer una pizza. Es complicado porque tu cuerpo se ha acostumbrado a ciertos alimentos, se ha acostumbrado a un cierto ritmo de comidas que si tú le das tres ensaladas seguidas es muy difícil para ti acostumbrarte. Aquí Ibai de lo que está hablando es del cambio de hábitos. Y por supuesto que sí, que requiere un esfuerzo. Requiere salir de la zona de confort. Te has acomodado a un tipo de alimentación que te satisface, que probablemente sea de fácil preparación, donde no hay que invertir demasiado tiempo y que obviamente da mucho placer porque probablemente sean alimentos hiperparatables. Y ese cambio radical del que le está hablando, pues no todo el mundo está preparado. Entonces lo primero en este caso, antes de empezar un proceso de mejora de composición corporal, lo primero que tienes que tener es claro los objetivos y claro que vas a tener que hacer cierto esfuerzo. Y para eso, pues requiere que estés en un estado emocional lo más favorable posible. Si arrancas dentro de un proceso de mejora de composición corporal con un estado de ánimo bajo y con un contexto que ya te predispone al fracaso, no es el momento. Probablemente lo que tengas que hacer es esperar a que llegue ese contexto favorable donde anímicamente, donde emocionalmente estés estable y predispuesto a poder someterte a ese esfuerzo. Cuando tú adelgazas, muchas veces, al menos en mi caso, no quiero generalizar porque al final cada persona es un mundo, peleas contra tus inseguridades, peleas contra el espejo, peleas contra los dolores, peleas contra los comentarios de la gente, y a veces no es fácil, tío. ¿Te duelen los comentarios de la gente? Bueno, es una cosa extraña porque yo mismo he sabido reírme de mi propio sobrepeso, ¿no? Porque creo que al final saber reírte de ti mismo es como una autodefensa para poder llevar mejor todo. Pero sí que es cierto que hay gente muy cruel que sobrepasa los límites con el tema del sobrepeso y haciendo bromas de que te das mucho dinero pero te mueres el año que viene, tienes mucho dinero pero ya verás en seis meses cuando tengas esta enfermedad. Que eso ya no son las bromas. No. Malicia. Ya no son bromas. Como siempre digo, las bromas hay un pequeño porcentaje que se excede. Esto pasa mucho en internet. Que todos hacemos bromas, pero viene el grupo que ya no hace la broma, que hace gracia. Bueno, aquí hay dos cosas. La primera habla de esa lucha, ¿no? Esa lucha inicial. Y esto ocurre sobre todo cuando en una pérdida de peso hay mucho exceso de tejido graso. Y esos primeros meses, pues probablemente la satisfacción del progreso no es muy grande. ¿Por qué? Porque estás durante tres meses haciendo un esfuerzo, comprometiéndote a mejorar tu composición corporal, haciendo cambios significativos en tus hábitos y pasas de ser una persona con muchísimo sobrepeso a ser una persona con mucho sobrepeso. Obviamente ya eres una mejor versión respecto al estado anterior, pero sigues siendo una persona con sobrepeso. Y claro, eso hay que sobrellevarlo de la mejor manera posible. Hay que tener una perspectiva largo plazista. Es decir, hay que pensar más que en el estado actual en ese momento, tienes que pensar en lo que vas a conseguir. en intentar reforzar tu motivación con el objetivo final. ¿Vale? Todavía no he conseguido ese objetivo, estoy en el proceso, estoy en medio de este proceso, pero lo conseguiré. Y hay que recordar, obviamente, que no hay que tener prisa. Hay que invertir el tiempo que sea totalmente necesario. Entiendo perfectamente lo que comenta Ibai de esa lucha, el estar mirando, o sea, la lucha contra el espejo, porque claro, si te sobran, vamos a poner un supuesto, 30 kilos, y ya pierdes 10, te siguen sobrando 20. Que sí, que has perdido 10, pero claro, la mente a veces es tan cabrona que te va a decir, joder, es que aún me queda un camino tan largo, todo lo que me estoy esforzando, valdrá la pena. Entiendo perfectamente esa lucha. Y luego está otra cosa que eso, pues obviamente ya es algo más particular de él, que es el impacto que él tiene, la repercusión que tiene, y entonces, claro, el haberse sometido al juicio público, donde van a estar continuamente recordándole que tiene sobrepeso, va a dificultar todavía más el proceso. Va a estar constantemente y continuamente, pues sometiéndose al malestar de su estado. Entonces, claro, eso es algo bastante particular. La gente generalmente no tiene esa presión. Luego también está algo que tal vez, bueno, esto ya es mi opinión, que él, al haber hecho público que iba a mejorar su composición corporal, la gente, pues, ha puesto el foco en eso. A lo mejor anteriormente la gente, pues bueno, ya va por hecho que es una persona con sobrepeso y no le daba más importancia. Pero claro, si pones el foco en que estás en un proceso, pues la gente a lo mejor va a ser mucho más cabrona y va a intentar atacarte por ahí. Entonces yo, tal vez, yo lo que le hubiese recomendado si yo fuese su nutricionista es que no diga nada. Vas a mejorar y ya está. Y callado. Sin que sea ningún tipo de proyecto, sin compartirlo con nadie. No te preocupes, que a medida que vayas mejorando, la gente lo irá notando. No necesitas tener que promocionar tu cambio. Hay personas que pueden ayudarles. Hay personas que el hecho de someterse a esa presión popular va a forzarles y obligarles, entre comillas, a mejorar porque se lo deben, ese público. Pero es posible que te pase lo otro y es lo que probablemente le ha pasado a él, que esa presión, pues al final pueda contigo. Y que como a lo mejor no vas a un ritmo del que la gente se espera, porque tú tienes tu propio ritmo, tu propia velocidad, entonces es cuando la gente empieza a decirte, oye, pero no te veo cambios, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas? Claro, y todo eso te genera dudas, te desestabiliza y favorece el fracaso. Entonces, bueno, quieras o no, afecta, ¿no? Porque no es una cosa que en mi día a día me afecte de ponerme triste o de no puedo dormir o me pongo de mala hostia, pero sí que son comentarios que te dejan un poco en shock por la malicia, por la maldad que tiene la gente, ¿no? Dices, hostias, esto si se lo hiciese en otra persona, tío, es una barbaridad de comentario. Y al final estoy tan curtido en internet que cuando lees algo así dices, lo está haciendo por provocar, es simplemente hacer daño, pero ahora sí dices, joder, lo que hay en internet, ¿no? El ataque al físico, pues al final es el ataque fácil. No necesitas argumentos, vas a lo, vas directamente a lo que hace daño. Y creo que la gente tiene que comprender que no es tan fácil adelgazar. Animo a todo el mundo a que lo haga, yo lo he intentado muchas veces, llegué a perder, de hecho, 17 kilos, que parece una tontería, pero para mí suponen un esfuerzo de unas semanas, meses, donde estuve muy concentrado. Pero hay mucha gente, tío, que le da vergüenza ir al gimnasio, hay mucha gente que lo pasa mal, mirándose al espejo, hay mucha gente que lo pasa mal, que se siente culpable por cómo es, ¿sabes? Y eso es una mierda, tío. ¿Por qué estar gordo es algo que te puede hacer llorar por cómo te trata la gente, ¿sabes? Es súper injusto. No, Ibai, es que estar obeso... Uf, ahí se me pone la piel de gallina y todo porque me siento identificado. Entiendo perfectamente lo que dice. Yo cuando he sido un niño y un adolescente obeso, pues claro, también estás sometido a eso. Sobre todo cuando los niños, pues obviamente, no son muchas veces conscientes del peso que pueda llegar a tener ese tipo de ataques y claro, meterse con tu sobrepeso, meterse con que si eres un gordo, que si tienes tetas, es duro. Y claro, y obviamente lloras, lloras y te supera la situación porque además es que a lo mejor ni siquiera te llegas a plantear que la solución es adelgazar. Das por hecho que ya eres el gordo. No dices, bueno, vale, me están sometiendo a esto, me están haciendo sentirme culpable por tener sobrepeso, pues adelgazo y ya está. No, no es así. No llegas a tener ese tipo de reflexión. Das por hecho que eres el gordo y ya está. Luego, comenta algo que no es fácil adelgazar. Claro que no es fácil adelgazar. No es simplemente reducir la ingesta e incrementar la actividad. Obviamente, si lo haces, lo consigues. O sea, se simplifica a eso. Para así que reducir tejido graso, tienes que tener una alimentación que te aporte menos calorías, menos energía de la que gastas y tienes que intentar incrementar al máximo tu gasto energético para favorecer el déficit energético y por tanto que tu cuerpo tire de las grasas como reserva energética y vaya poco a poco, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, reduciéndose ese exceso de tejido graso. Eso, vale, eso es biología pura y dura y así es como funciona. Pero tienes que hacerlo. Tienes que tener una conducta alimentaria y un estilo de vida que te lleve a eso. Y si psicológicamente, incluso a nivel de conocimientos, no tienes las capacidades, aunque sea así de sencillo, aunque sea comer menos y moverse más, no lo vas a hacer porque tienes que tomar constantemente a lo largo del día decisiones que a lo mejor no estás preparado para ello y no estar preparado significa que emocionalmente no te apetezca, que a nivel de conocimientos no tengas ni idea de por dónde empezar y ahí, por ejemplo, sí que es muy importante recurrir a un buen dietista-nutricionista que te sepa apoyar, que te sepa orientar, que te dé los conocimientos, que te dé una buena alimentación variada, sabrosa, que tu cerebro gordo lo disfrute. Pero claro, si no tienes acceso a eso, no es una cuestión de fuerza de voluntad, no es una cuestión de simplificarlo todo a comer menos y moverse más. Hay que estar en el contexto favorable, emocionalmente predispuesto y con los conocimientos adecuados. Eso puede conllevar a problemas más graves, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo, pero ¿por qué tienes que hundir a una persona porque tenga sobrepeso? O sea, ¿por qué le tienes que decir que se va a morir o hacerle bullying o decirle eres una vaca y repetírselo todo el rato? El que está gordo sabe que está gordo porque le cuesta levantarse de la cama, le cuesta atarse las zapatillas, se cansa subiendo escaleras, le cuesta ponerse el cinturón, no puede subir en ascenso con muchas personas, ya lo sabe. Este punto también me parece súper interesante porque estamos en una época en la que estamos buscando normalizar todo lo que supone estar fuera de lo normal. Lo normal que es tener una buena composición corporal, pues estar fuera de ello buscamos ahora normalizarlo. Y muchas veces con esa búsqueda de que las personas con sobrepeso y obesidad no se sientan excluidas de la normalización de la sociedad, se tiende a minimizar las consecuencias de ese sobrepeso y esa obesidad. Y olvidamos todos los problemas que acarrea. No es una cuestión estética, no es una cuestión de, como bien está comentando, te cuesta levantarte, te cuesta hacer cualquier tipo de actividad en el día a día, te fatigas, incluso a lo mejor el simple hecho de ir a comprarte ropa supone una situación violenta. Repercute en la calidad de vida y a largo plazo repercutirá en la salud. Y eso es importante que no lo olvidemos. No es únicamente una cuestión de que te veas mejor o peor, es como te sientes. Creo que tenemos que diferenciar entre las personas que te intentan aconsejar de buenas maneras y por tu salud y de una manera como didáctica a nivel de constructiva, de haz esto porque creo que tal y demás al haz deporte gordo. Es como no aportas nada. De hecho, eso genera rechazo muchas veces. Genera rechazo porque creas todavía muchas más inseguridades y mucho más rechazo al hacer deporte porque te lo dicen de una manera como si yo dijera a alguien que tienes pocos. Eso no es una motivación para nadie. Y por mucho que desde casa pensemos que adelgazar es comer ensaladas y hacer deporte no es tan fácil, tío, porque peleas contra tu propio cuerpo todos los días y alguien que tiene sobrepeso tiene dolores de espalda, tiene dolores de rodilla, te sientes frustrado porque no puedes hacer una puta flexión, no puedes hacer unos abdominis, o sea, no puedes hacer nada. O al menos... Es que es lo que ocurre actualmente con las redes sociales. Pensamos que tenemos la autoridad para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Pensamos que... Y encima nos creemos con suficiente conocimiento como para poder decirle a la persona cómo tiene que hacer las cosas. Él está diciendo algaza, gordo, ¿no? Es lo mismo que decirle a una persona sé feliz, depresivo, ¿no? No, no es así de sencillo. No es... No cambio de actitud. No cambio de personalidad porque al final forma parte de tu personalidad. No puedes ser una persona diferente de un momento para otro. Y... Y... Por desgracia, pues... Esas personas que tienden a dar esas recomendaciones con mayor o menor educación pues no son conscientes de ello, obviamente. Menos te cuesta mucho. Y entiendo que eso es algo contra lo que hay que pelear y yo mismo lo hago y animo a todo el mundo a que pelee contra lo que no le gusta de su físico o contra las cosas que no puede hacer en el gimnasio. Pero, tío, tú te sientes ridículo como ser humano. Tú vas al gimnasio y te cuesta hacer una sentadilla y luego ves a otro tío que hace... No sé, 24 flexiones. Y yo entiendo que haya gente que diga aún así tienes que hacerlo. Estoy... Ahí es el típico error de compararse con los demás. Ya no solo en el aspecto del ejercicio físico de que vaya al gimnasio y se sienta vulnerable, ¿no? Se sienta... inferior. Sino incluso... A lo mejor puedes cometer el error de compararte con otras personas que están perdiendo peso que lo están consiguiendo a una velocidad concreta pero porque tiene un contexto muy favorable y a lo mejor tú no lo tienes. Y claro, eso es... Es muy injusto para ti. Es muy injusto que te compares con otros sujetos que no tienen tus dificultades. Por eso hay que evitarlo. Mi recomendación es que evitéis al máximo compararos con nadie. Vosotros tenéis vuestro propio camino, tenéis que llevarlo a la velocidad y con la constancia posible y en la medida de lo posible con apoyo, con ayuda, con alguien que os supervise, que os controle, que os guíe por el buen camino, que os diga si estáis haciendo las cosas bien o mal. De acuerdo, pero también entendamos que para mucha gente lo mismo que ha conseguido superar eso y adelgazar, hay otro porcentaje, tío, que le cuesta. Que tú sabes del gimnasio y dices soy una mierda. O sea, soy una mierda y me duele el cuerpo y estoy cansado y quiero dormir. Entonces, hagámoslo, por supuesto, y yo soy el primero que ha animado a muchísima gente a tener un cambio físico a pesar de yo estar gordo porque yo me he expuesto totalmente, he enseñado mi peso, he tenido una vida saludable durante muchos meses, he hablado sobre el ejercicio que hacía, he llevado a mi entrenador personal al canal de Twitch. O sea, no alimento en absoluto una vida sedentaria ni digo si estás gordo sigue comiendo alitas de pollo. Jamás. O sea, a mí me gusta que la gente que quiera un cambio físico de verdad a la frente y lo haga y yo, si puedo motivar a la gente lo haré y creo que muchas veces lo he hecho por los mensajes que he recibido. Esto es brutal, esto es brutal porque lo que ocurre aquí es que tenemos a una persona que es totalmente consciente de la importancia de tener un buen estilo de vida y eso todavía es más frustrante para él porque lo valora y al valorarlo lo desea y al desearlo y no poder conseguirlo pues obviamente es cuando se genera ese malestar constante y al final pues es una bola de nieve que se retroalimenta. O sea, te sientes mal pues bueno ya lo intentaré, ya lo haré o para qué. Pero necesitas hacerlo, vuelves a intentarlo y vuelves a hacerlo mal. Luego, yo no sé, o sea, lo que desconozco es el tipo de planificación nutricional que habrá tenido, el tipo de actividad sí que más o menos vi algunos vídeos donde pues se metía bastante caña haciendo ejercicio. Tal vez, tal vez, no lo sé, tal vez ese sería el error porque a lo mejor tendría que haberse centrado únicamente en una fase inicial en tener una buena alimentación y en ser más activo sin realizar ejercicio porque el ejercicio al final lo que requiere es una mayor intensidad, una planificación, una constancia, unos horarios y eso pues a lo mejor al principio lo coges con motivación y con ganas y no pasa nada pero de forma repetida cuando llevas semanas y semanas y ves que sigues siendo una persona con sobrepeso aunque con menos sobrepeso pero sigues siendo una persona con sobrepeso pues es posible que te frene y que pierdas ya las ganas de llevar a cabo esa 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 frecuencia de ejercicio y al final desistas. Entonces tal vez a lo mejor el planteamiento que se le ha hecho no ha sido el adecuado. Además si ha fracasado obviamente habría que analizar habría que analizar el porqué. Tal vez por lo que está comentando a lo mejor lo más adelante comenta un poco más vamos a ver pero por lo poco que ha comentado me da la sensación de que la alimentación que tenía tampoco era demasiado placentera porque si no yo creo que sí que lo diría que no no puede yo os digo desde mi punto de vista profesional unas cosas que más me recalcan los clientes es lo que disfrutan de los platos y de los menús no tienen la percepción y la sensación de que están a dieta entonces en ningún momento él ha hablado de un dietista nutricionista ha hablado de un preparador físico si es el preparador físico quien le ha hecho la dieta no es un dietista nutricionista no es la persona competente que él tendría que haber hecho una dieta entonces es muy posible es mi intuición mejor me equivoco pero es mi intuición que me dice que no ha tenido un buen plan nutricional y eso pues obviamente ha forzado un poco más la situación de fracaso 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 de fracaso